Hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay que es el battlefield 1 basado en hechos reales en la primera guerra mundial cosas tristes que pasaron donde nosotros ahora seremos protagonistas en esta ocasión voy a traer la parte de campaña vamos a ver qué tal se nos da espero que te guste esta serie lo hago con mucho cariño es un juego que he querido traer antes y ahora que se me presenta la oportunidad de traerlo y es triste porque cada guerra es triste pero es la historia así que bueno vamos a ello pues nos toca la primera la primera el primer episodio de la guerra que es el amanecer adelante maldita sea vamos a ver de qué se trata a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no tengo munición! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero ¿dónde están? No se detenga el conductor Los de arriba son los nuestros Los ojos sobre el suelo, muchacho Están saliendo de las trincheras Use la metralladora, acabe con ellos Ah, mira Ok, tengo metralladora por un lado Bueno, el rey ¡Cesaremos replegarse hasta aquí! ¡El cañón de campo lo ha destrozado! ¡Somos como una gran diana para esa cosa! ¡Vamos, conductor! ¡Si tiene a tiro ese cañón de campo, dispare! Cañón de campo ¡Aguanten! ¡Sigamos presionando! Bueno, que esto es una máquina Bueno, todos aquí ¡Ah, son los nuestros! ¡Qué cañón! ¡Buen disparo! ¡Habramos camino para los nuestros! ¡Vaya con el resto de los blindados! Muerte y destrucción, ¿no? ¡Atengan los soldados! ¿Dónde están los soldados? ¡Venga, joder! ¡Casi hemos pasado! ¡Disparen a todo lo que se mueva! ¡No nos seguiremos! ¡Mierda! ¡Fuego de artillería! ¡Uf! El tanque ha volado en pedazos En vez de aventura encontramos miedo Y en la guerra Lo único que nos hace iguales a todos Es la muerte ¡Uf! ¡A la carga! ¡Sigas! ¡Gas! Voy a correr por aquí ¡Uf! ¿Este combo resiste tanto? La verdad es que he visto mucha gente jugar Y me ha gustado mucho el juego Es el típico juego que me gusta ¡Oh! 18 años, ¿verdad? Bueno Bueno Me imagino que sí Esas armas de esa época Habrán sido una Bueno Una odisea Matar con ellas ¡No! ¡No! Mira los colores y todo De verdad que son muy Muy realistas Son muy bien llevados Bueno ¡Uf! Se toca muy cerca Otra vez esconderme ¡No! Duro, ¿eh? Nos presionan Y les presionamos De vez en cuando llegamos tan lejos Que la luz se filtra entre las nubes Y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra Fuera de nuestro alcance La guerra es el mundo Y el mundo la guerra Pero detrás de cada mira Se encuentra un ser humano ¿Así es? Somos esas personas Los hastiados y los ingenuos Los honrados Y los delincuentes Somos las futuras leyendas Y los olvidados por la historia Somos los caballeros del aire Los fantasmas del desierto Y las ratas en el barro Estas son nuestras historias Así es Tal cual La guerra se extendió por todo el mundo Antiguos imperios y nuevos mundos Viejas costumbres y nuevas ideas Toda la humanidad luchó Por la libertad La tradición El patriotismo El progreso Por conservar Por cambiar Dios Cien grandes ideas Marcharon a la guerra Que acabaría con todas las guerras Y el mundo Se tiñó de rojo Bueno señores Yo voy a dejar el gameplay Hasta aquí Espero que te haya gustado Es la primera Toma de contacto Que he tenido con este juego Lo acabo de comprar De hecho no ha terminado De descargar Por eso no puedo jugar El multiplayer Pero ha sido interesante Comenzar la parte De la De La campaña Y bueno Vamos a ver Que tal se nos da Voy a jugar Ambas cosas Tanto la campaña Como el multiplayer Espero que te haya gustado Dale like si te ha gustado Coméntalo Y compártelo Si lo has jugado Bueno hay mucha gente Que lo juega Y voy a ver si Logro jugar con algún Youtuber Que esté por allí Que nos seguimos mutuamente Hasta la próxima Dale like Coméntalo Y compártelo Chao gente Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video